¡Hola! ¡Buenito día! Ya es hora de ir a la escuela y les voy a enseñar un poco de mi recorrido para que vean lo rápido que es estando aquí en la residencia. ¡Chequen! Estamos en camino, de hecho ahí es. Ahora sí, llegamos. ¡Buenito! Mira, les voy a preguntar a Paty. ¡Hola! Paty se encarga aquí de... Soy coordinadora de los estudiantes. Y se encarga de todo, también lo del agrojamiento. Sí, cualquier problemita, cualquier cosita con los estudiantes, pueden venir conmigo. ¡Buenos días! Si recuerdan, estamos en un Alawless Fix Manager. Sí, no estamos en Alawless Fix Manager. ¡Adiós! ¿Y él es Albert? ¡Hola! ¡Es el Alawless Fix Manager! ¡Obvio! ¡Hola! ¡Hola! Ok, ahora voy a ir a la escuela. No, no. ¿Tiene tan bueno? No, ¿lea no puede finir todavía? Y a veces, obviamente. que tu ne peux pas changer no, tu ne peux pas efectivamente escucha, esa va a ser la evolución es la defensa es la menta es normal espero que me escuchen porque si hay mucho ruido aquí porque somos muchas personas hablando en diferentes idiomas pero les quería enseñar un poquito del ambiente y todo lo que se vive aquí en Dios yo voy a presentar a mi amigo él es chino y su nombre es muy difícil para mí sí, me llamo Zihao Zihao ¿es que tu es un hombre occidental? Rodi ¿qué es que tu penses? ah, él es diada él es italiana bienvenu aquí es una muy buena isla voilà es una ciudad muy bonita que tienen que venir para acá porque él va a habitar aquí ¿qué es que tu penses de Montréal? Montréal es una ciudad muy buena es un hombre, de la zona yo amo mucho entonces, yo voy a trabajar aquí habitar aquí Sí, hay muchas culturas también, las artes. ¿Y conoces muchos amigos de diferentes partes del mundo? Sí, las personas vienen de diferentes países. ¿Y qué piensas de estar aquí en Gios? ¿En Gios? ¿Y la verdad? En general, mi profesor es muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? Pascal. ¡Oh la la! ¡Oh la la! No, 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 lo escuché. ¡Pascal es muy divertido! Es muy gente, muy divertida. Descobre de nosotros y nosotros debemos haberle amigos. Es muy contento. ¡Giada va a partir el día de mañana! Y espero que podría visitarla también en Italia, en la Bologna! ¡Muy, yo también! Deberíamos ir a Italia. En la hora de la lunch. Todos comiendo. Y me encontré a Amr y lo secuestré para que les mande un saludo. Él es el manager de Gios, Montreal. ¿Puedes decir algo, Amar, a los estudiantes? ¿Es español? Si, es español si puedes. No, no. ¿Puedes decir algo a los estudiantes? Sí, sobre Gios Montreal o lo que quieras decirles. ¿Por qué deberían venir a Gios Montreal? ¿Por qué deberían venir a Gios Montreal? Porque Gios es una escuela grande y Montreal es una ciudad grande. Puedes preguntarle Maris aquí. Ella ha estado aquí con nosotros por dos semanas. No, tres semanas. Este es el tercero. Este es el último. Sí. Así que ella ha estado con nosotros por dos semanas. Y creo que ella está disfrutando, ¿no? Sí. Estoy disfrutando mucho, haciendo nuevos amigos y aprendiendo mucho. Eso es bueno. Yo estoy disfrutando con mis amigos. Ella ya tiene algunos videos en francés. Creo que ya se ha visto esos videos. Tenemos una muy buena mezcla de estudiantes. Culturas de todos lados. Es un buen lugar para hacer nuevos amigos. Gracias, Amar. Gracias. Hola, Pablo. ¿Estás bien? Está bien bien. Gracias. Y yo voy a ir a tu clase. Mientras. Sí. Es una video para México. Ok. Buenos días, México. ¿Puedes decir algo de tu clase? Estamos muy contentos de tener una persona tan conocida en México en mi clase. Ah, no. Debería estar embarazada. Entonces, nos vemos más tarde. Sí, nos vemos más tarde. Bye. Gracias, Pablo. And I was telling you, I want to present Alex. Hi. He's from Poland. Yup. And he's almost leaving. Yeah, I'm leaving today at 3 actually. That's very sweet. I have an airport train. But I'm very happy now because he gave me some candies from Poland. And that's very, very sweet. Thank you. Yeah, they're like dulce de leche, but I'm Polish. He speaks a little bit of Spanish as you say. Yeah, un poquito. Dulce de leche, I love. I will be crazy with this. Thank you, Alex. Bye. Bye. Bueno, esto fue un poco de lo que se vive en un día normal en Gios Montreal. Espero que les haya servido y les haya gustado este video. Yo soy Odemarín Ruiz y les invito a seguirme en mis redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Les mando un beso. Vamos a ver dónde anda Odemarín. Les doy una pista. Ahí es la verdad. Ahí es la verdad.